El brillo de la pista se lucirá al esférico que la atraviesa de punta a punta. Gira y gira hacia los pinos blancos que no ofrecerán resistencia al impulso emanado del brazo del mejor bolichista del mundo, Jason Belmonte, quien está de gira en México. Entre chuzas y uno que otro expert, Belmonte, originario de Onage, New South Wales, Australia, participa con jóvenes talentos, así como con jugadores profesionales mexicanos en un torneo de tres días, para después continuar su tour a Monterrey, donde jugará la gran final del torneo Gánale Jason, este 28 de octubre. Belmonte juega en la Liga Profesional Estadounidense, PBA, el Professional Bowling Association, donde ha conseguido 12 títulos profesionales y 5 campeonatos mundiales. Es conocido por su peculiar estilo de saque de bola a dos manos llamado shovel, una técnica donde solo introduce dos dedos en la bola, dejando el pulgar de fuera, para lograr darle más revoluciones al esférico. Estoy muy emocionado por la competencia de esta noche, no conozco a todos los jugadores, estoy buscando poder llegar a conocernos mutuamente. Sé que hay un par de hermanos que jugarán hoy y que son muy buenos, Arturo y Mario Quintero, muy buenos jugadores, así que deberá ser muy divertido, muy entretenido. Así que estoy entusiasmado, ya quiero salir y jugar. Varios jóvenes tuvieron el privilegio de jugar con Jason, sin duda, una experiencia que nunca olvidarán. Haber jugado con tantos buenos bolichistas al mismo tiempo y haber visto lo que los mexicanos somos capaces de hacer, se vio que Jason estaba sorprendido. Y pues obviamente a mí me da una confianza como experiencia para el futuro, porque pues aún soy joven y estar viviendo estas cosas y además que me vaya bien al principio, pues le da uno una confianza para construir a partir de ahí. Jason expresó su interés por China y anunció que jugará algunas exhibiciones en el país asiático, ya que el deporte ya está teniendo mucha afluencia, ayudará a los chinos a ser mejores bolichistas. Entre aplausos y ovaciones, Jason Belmonte pasó de tiro en tiro celebrando con sus fans, que no dejaron pasar la oportunidad de estrecharle la mano o tomarse con él una foto del recuerdo. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias!